Voy a entrar Revisen los cuerpos Me dirijo a la planta baja ¿Alguien ve a Hassan? Negativo, no es Hassan Negativo, el VIP no está en la vida No veo a Hassan aquí Yo te cubro Eliminé uno Avanzando Me dirijo al primer piso Avanzo al primer piso Se deben pagar por el signo de violencia contra nosotros Juntos, vamos a vengar la muerte del general Gobrani ¡Vengaremos al general! Las fortes mundiales no castigan a estos generales No se preocupen El final momento menos esperado No dudaremos en contra de cargos Tengo dos blancos No es Hassan ¡Al cabal! ¡El fuerte del general Gobrani! ¡Es occidente asesino! ¡Es pecado! Hassan está en todos lados Pero no está aquí ¡Es imposible del asesinato del general Gobrani! ¡Deben ser sentenciados a pena de muerte! ¡El muro será sentido! Amenaza eliminada Cuidado muchachos Los malditos están por todos lados Los malditos están por 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 los malditos están Un tirador menos ¿Qué estuvo aquí? Es un maldito centro de operaciones Explora un poco, Soap ¿Qué es eso?